La Caravana Navideña TVO 2013 En alianza con las instituciones que luchan contra la violencia familiar Visitaremos los pueblos más vulnerables Además, prevención en riesgo y desastre Con defensa civil y la compañera de gobierno de San Juan del Urigancho Show infantil, juguetes y más de 5.000 chocolatadas 14, 18, 19, 22 y 23 de diciembre Desde las 10 de la mañana San Juan del Urigancho recibe a la Caravana Navideña TVO 2013 Porque un niño informado es un niño feliz Un niño feliz